Bien, invitado especial hoy en Deportestró, el gobernador de Santander, el doctor Didier Retavera, para que nos amplíe el tema que les hemos contado estos días de escenarios deportivos del departamento de Santander. Vamos a mirar cómo están. Gobernador, bienvenido a Deportestró. Arturo, buenas tardes, un saludo especial a todos los santandereanos que nos acompañan a esta hora del día en este importante programa de noticias deportivas y que usted siempre lo conduce para información de los santandereanos y obviamente para ponerle algo de picante a esa pasión deportiva que se tiene. A esa pasión deportiva que acercaron a Luis Gabriel Rey al Atlético de Bucaramanga. Es asesor deportivo, ayer salió el comunicado del club. Creo que por ahí vamos bien con la consecución del técnico, ahora Luis Gabriel Rey y que ya salieron ocho. Estamos esperando los refuerzos, pero ¿cómo lo ve usted en Atlético de Bucaramanga para este segundo semestre? Bueno, vamos a poner una pullita. Un equipo tan joven como el Huila, se lo vieron disputando frente al Nacional. Con una nómina muy liviana. Una nómina liviana. Yo siempre he dicho que es la actitud tanto del propietario, del cuerpo técnico y de los jugadores. Un equipo con tanta tradición como es el Bucaramanga y mire cuántas finales hemos jugado. Así es que yo creo que vale la pena el tironcito porque aquí le adelanto la noticia. Ya se están evaluando las propuestas para terminar el compromiso del estadio Alfonso López. Recuerde que allí teníamos la red contra incendios, el muro que nos hace falta, las unidades sanitarias. Eso nos preguntan los hinchas. Sí, no, ya, eso está listo. O sea que para la segunda temporada va a estar ya full el equipo. Así es. Listo. Vamos a empezar a hablar... Mejor escenario, mejor infraestructura. Ahora necesitamos ver golecitos para eso. Antes tenía la excusa de que se jugaba en cancha sintética, en uno de los poderes escenarios del país. Hoy no. Hoy es uno de los mejores. Con el césped, incluso igual al estadio Barranquilla. Vamos a empezar a hablar, gobernador, del Coliseo de Combates. Gracias. Se puso en funcionamiento. Usted supervisó las obras el viernes anterior. Creo que es justo y es a tiempo, porque llega para premiar a los deportistas de las disciplinas de combate de Santander que precisamente fueron destacados en estos Juegos Sudamericanos. O sea, destacan. Ayer hubo medalla de lucha también, medalla de oro con lucha. El escenario deportivo, gobernador, ¿con qué objetivo se dio? ¿A quiénes beneficia? No. Ustedes lo pudieron observar y gracias por transmitirle siempre buenas noticias a los santandereanos. Aquí hay que reconocerle a la doctora Clara Luz, Roldán, directora de Coldeportes, que cuando fuimos a presentarle este proyecto nos respaldó. Y se hace justicia con estas modalidades, con estas disciplinas. Judo, taekwondo, esgrima, karate, que es los que nos han llenado de gloria en estos días. Y por eso esta construcción, y se la quisimos habilitar para que la semana entrante puedan ya ellos llegar a funcionar y esperamos que vengan de Coldeportes a poder hacer esta inauguración, porque esta es una inversión tanto de la Nación como del Departamento. Pero todos ustedes vieron las calidades y las condiciones que les vamos a entregar a estos deportistas. Son obras de calidad, creo que aquí se les imprime el sello que le estamos dando desde el gobierno departamental, que las obras públicas tienen que ser mejores que las privadas, pero sobre todo en el tiempo que se deben entregar. Miren cómo ya venimos haciendo historia con el mejoramiento de la Villa Olímpica en el Estadio Alfonso López, que usted daba cuenta de cómo hoy nos convertimos en uno de los mejores escenarios del país. Lo mismo estaba ocurriendo con el salón de combate. Dos plantas, ustedes ven la calidad y además la estética que le estamos aplicando, porque también mejoramos el entorno, las zonas verdes. El Vicente Díaz Romero tiene esa fachada, es muy similar. Así es. El Coliseo de Baloncesto. Gobernador, a las disciplinas de esgrima, de lucha, de karate, de judo y de tecondo. ¿Y lucha por qué? Porque es que lucha tendría un escenario para ellos solo, porque lo compartía con judo. Está Sergio Arias, que es el entrenador. Lucha de grandes medallas, de grandes presentaciones para el Departamento de Santander y Juegos Nacionales. Y ayer un santandereano, Jair Alexis Cuero Muñoz, conquistó medalla de oro en los Juegos Sudamericanos. Son cinco disciplinas, en realidad, directamente las que el Coliseo de Combate. ¿Qué inversión tuvo el valor? Bueno, esta fue una inversión cercana a los 2.800 millones de pesos. Como ustedes pueden ver y observar toda la inversión, es una inversión y una infraestructura totalmente nueva, ¿no? Sí, la estamos viendo. Y mejoramos el proceso. Yo creo que todos van a tener... Ahora viene una segunda etapa y es cómo hacemos unas adecuaciones en la dotación, en lo que tiene que verse. Sí, porque nos preguntaban los deportistas, ¿con qué nos vamos a pasar allá? Hay unos tatames, hay una implementación que está en buen estado, pero hay otra que no. Entonces... Así es, Arturo, usted tiene toda la razón. Cada vez, yo siempre le he dicho, cada vez que hacemos una inversión, cada vez que logramos una obra, pues nos damos cuenta que nos hace falta mucho más. Pero que estas obras estamos dando cuenta de la importancia y de la calidad con la que estamos trabajando desde el gobierno departamental y cómo invertimos en estos sectores. Por eso yo le quiero agradecer aquí a los medios de comunicación, a usted, Arturo, por informarle a los santandereanos en qué estamos invirtiendo los recursos de ellos, en qué estamos invirtiendo los recursos de la nación. Y no solamente en qué, sino cómo y la calidad de la inversión que estamos haciendo. Pasamos a otro escenario deportivo, las piscinas olímpicas del Inder Santander. Y es que hubo la semana anterior que suspender allí los entrenamientos de los deportistas porque el agua presentaba color verde debido a una falla en las máquinas de bombeo. Tengo entendido, y nos lo explicaba el doctor Carlos Díaz, que había sido el contratista que no había instalado algo al contrario. Ya hoy tiene solución. Vamos a ver algunas imágenes de eso. ¿Cuál fue la solución que se dio? Bueno, Arturo, primero, pues qué bueno que todos estén alerta, porque yo creo que lo que hay que hacer es eso, precisamente supervisión, interventoría. Hoy, estas piscinas de la Villa Olímpica, como ustedes pueden ver, las imágenes no son las mismas. Allí se instalaron máquinas de bombeo, cerramiento, filtros y demás. Aquí se hizo una inversión cercana a los 700 millones de pesos. Pues obviamente una imagen donde ustedes vieron el agua verde, eso nos pone a todos alertas. Sí, y sobre todo que para el entrenamiento de los deportistas, entonces se alarma a deportistas, padres de familia, porque usted sabe cómo es el alto rendimiento. No, 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 pero está muy bien, porque es que además eso es lo que hay que hacer. Si esto que estamos haciendo hoy lo hubiéramos hecho años anteriores, estar encima de las obras, supervisándolas, denunciando, pues creo que muchos elefantes blancos y mucha plata se hubiera salvado. Mire cómo con poco estamos haciendo más y es lo que estamos demostrando nosotros. Eso creo que es una gran cultura a la que le estamos imprimiendo. Y qué bueno que ustedes así también como anunciaron las dificultades que teníamos, hoy están mostrando, dando cuenta de cómo están funcionando. Y esas imágenes que ustedes acaban de ver están pasando, son en tiempo real. Sí, sí, sí. ¿Son de ahora? Sí, son de ahora. Ese es el estado actual de las piscinas. Ya está solucionado el problema. Hay una nadadora santandereana, Valentina Becerra Quintanilla, que debemos tener en la retina porque es Selección Colombia, conquistó dos medallas de oro a los sudamericanos. Ella y los nadadores paralímpicos santandereanos, que hoy están en gira europea. Moisés Fuentes García, Carlos Daniel Serrano y Nelson Crispín. Bien, y precisamente de ello les voy a hablar porque pasamos a otro escenario deportivo y es a uno que se va a construir, ubicado en Piedecuesta, el complejo acuático deportivo que se lo ganó con la actuación los deportistas santandereanos en Río de Janeiro, con esa medalla de oro que al final conquistó Carlos Daniel Serrano. Va a ser en Piedecuesta, con Deporte Nacional, Gobernación de Santander y Alcaldía. ¿Cómo es la inversión? Así es, Arturo. Este sí hay que decir que ese es el render, ¿no? Sí, sí, es el render, claro. No acostumbramos mucho a hacer estos anuncios en render. Este es el render, pero la buena noticia es que hoy la idea era colgar los prepiegos ayer por unos temas de páginas y demás. El secretario de Infraestructura me dice que hoy, antes de las 5 de la tarde, están colgados ya los prepiegos para esta construcción. Una inversión de 11 mil millones de pesos. También aportes gobierno nacional, aportes de la Alcaldía de Piedecuesta, que aporta cerca de mil millones de pesos, el gobierno departamental y ese es el premio también de estos deportistas que había sido un compromiso con la directora de Coldeportes, la doctora Clara Luz, que en la modalidad el departamento que obtuviera el mayor número de medallas, pero especial de oro, iba a ser el departamento premiado. Y la doctora Clara Luz nos cumplió, el gobierno departamental hizo la apropiación y Piedecuesta se quiso sumar, además del terreno, con mil millones de pesos para poder hacer realidad. Así es que esta es otra gran noticia para nuestros deportistas y cuánto estamos invirtiendo en este sector. Nosotros estábamos ese día en Río de Janeiro, yo estaba acompañando a los nadadores paralímpicos santandereanos y la doctora dijo, si hay oro para Colombia en la natación, les vamos a hacer un escenario deportivo, dígale ustedes al gobernador que consiga el terreno y yo coloco el escenario. Y unos recursos también. Sí, y unos recursos, no fue tan así. Culminando, toda la obra vale 18 mil millones de pesos en una segunda etapa. En la primera queda lista, claro, un complejo, pero hay otras piscinas, llaman ellos de aflujamiento, no sé, otros términos que tienen ellos. Una obra completa podría valer 18 mil millones de pesos. ¿La alcanzan a entregar en su gobierno? ¿Esta obra con 11 mil millones de pesos? No, pues obviamente, claro. Nosotros creo que hemos dado cuenta de todas las inversiones que las entregamos en tiempo real. Usted hace una acotación, es cierto. Piedecuesta invierte cerca de mil millones de pesos, el gobierno departamental invierte más de 3 mil millones de pesos y el gobierno nacional cerca de 6 mil 900 millones de pesos para este complejo. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Nosotros recibimos un departamento con una precariedad financiera y presupuestal, pero no nos quedamos cruzados de brazos, Arturo. Fuimos al gobierno nacional a gestionar y por eso le dimos los créditos a la doctora Clara Luz, al presidente Santos y siempre habrá por hacer más. Lo que estamos dando cuenta es cómo estamos cumpliendo a nuestros deportistas, qué les vamos a entregar y ojalá, si mejoran las condiciones financieras, podamos terminarla completa. Pero sí, nosotros esta etapa de los 11 mil millones de pesos las entregamos nosotros. Regresamos en vivo y directo a la pantalla de Deportes, y hablamos, o seguimos con el invitado especial, hoy el gobernador de Santander, el doctor Didier Tavera, y hablamos del estadio Alfonso López, de las noticias. Los hinchas del Bucaramanga están ahí. En la segunda etapa, en el segundo semestre, ¿qué horas se van a ver, gobernador? Quedaron pendientes la terminación de un muro, las baterías sanitarias completas de la parte oriental y obviamente lo que tiene que ver con la red contra incendios. Nosotros, a medida en que fuimos teniendo recursos, fuimos haciendo la inversión, estábamos pendientes de esta. La buena noticia es que ya se están evaluando las propuestas y que hay un compromiso que para la segunda temporada ya esté el estadio, en lo que respecta con esas inversiones, totalmente terminado. Y usted lo decía, Arturo, qué bueno este estadio, lo que tiene que ver con nosotros. Mire cómo le transformamos la cara a la Villa Olímpica y además, una adicional que le vamos a hacer es que ahí también vamos a invertir en una fachada. Entonces, también le vamos a invertir al exterior del estadio. ¿Dónde va a quedar ubicada? Una fachada, ¿en qué parte? No, obviamente en la cara del estadio, que es la que va hacia la 30. Ajá, ahí va a tener algo más. Sí, así es. O va a tener una presentación. Uy, qué bueno, qué bueno. Eso es, pero ahora, como usted lo dijo, la hinchada satisfecha, todos satisfechos, pero necesitamos que el equipo... Sí, sí, porque sobre todo, si Atlético Bucaramanga debe mejorar el rendimiento para el segundo semestre, porque de terminar así el año como está, digamos que no, entraría como con seis puntos de diferencia a pelear descenso el año entrante y eso no lo podemos permitir, no se puede permitir de ninguna manera. Además que el médico ya dijo, deje de hacer tanta fuerza que se va a herniar. Esto ya es imposible. Nosotros no creo que ahí sí ya sobrepasa nuestras expectativas. Sí, pues vemos imágenes, algo que se le debe reconocer, gobernador, y es que durante más o menos unos 20 años, los escenarios deportivos de Santander no recibieron inversión. Y por eso, en este momento, los teníamos en el piso. Hoy están otra vez recuperados. Falta uno de ellos. Pero antes de que cuelgue de acá, ¿qué es importante? Ya cumplimos un año de haberlo entregado, ¿no? Sí. Un año de haberlo entregado que permite esa supervisión para que veamos la calidad de la silletería, para que veamos la calidad de las unidades, de las baterías sanitarias, el centro y el puesto de control de monitoreo, que es uno de los con mayor avanzada del país. Logramos algo importante. Permítame darle una felicitación a la hinchada del Bucaramanga, a las distintas barras y a toda la ciudadanía por el comportamiento en el estadio. Recuerda que uno de los grandes retos era qué iba a pasar después de la eliminación de la malla. Y mire hoy el comportamiento y mire hoy cómo hemos tenido, cómo hemos respetado. Y es un año que se tiene después de haberse entregado. Creo que ya vamos a cosechar las primeras piñas del jardín que se tenía allí. Sí, sí. Esto para contarle todo el escenario y cómo realmente esta obra, porque eso también es lo que estamos haciendo cultura nosotros. Arturo, no es mostrar los renders, las cajas, sino vamos a verlo después. ¿Cuándo ha funcionado? ¿Cómo ha sido la evolución, el trato y el cuidado que se le tiene? También miren nada más los parqueaderos. Es que yo creo que hoy usted va a ese estadio y sin lugar a dudas es otro estadio del que nos entregaron. Y lo que usted dice. Claro, hay muchos reclamos de la comunidad en que ¿cuándo arreglan este otro? Por ejemplo, aquí recuerde que nosotros tenemos también el estadio de atletismo de aquí del cacique. Es una obra, es el patrimonio del municipio que necesitamos que se invierta. Yo te le iba a preguntar por eso, gobernador, porque hay cinco atletas santandereanos preseleccionados a la Selección Colombia que competirán en los Juegos Sudamericanos, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Argentina, en Buenos Aires, del 6 al 18 de octubre próximo. Pues entrenan allí y no tienen pista. Ese escenario lo recibió el Interbudes del año 2009 y en verdad es que hace 10 años se le acabó la pista, la vida útil a la pista. ¿Tiene allí compromiso la gobernación del departamento de Santander? Bueno, pues compromiso todo, el corazón, la voluntad. En este momento lo que no tenemos es presupuesto. Créame, Arturo, que si lo tuviéramos ya lo habíamos intervenido. Así sea la alcaldía de Bucaramanga, si tuviéramos el presupuesto ya lo habíamos intervenido. Pero es que mire, le estamos dando cuenta, salón de combate, estadio Alfonso López, es más, hablamos sobre estas imágenes también del Coliseo Vicente Díaz Romero, donde también cambió la cara significativamente. Año 2016 para futsal. Ese es el antes, el del Coliseo. Pero además no solamente fue el Coliseo Vicente Díaz, porque también mejoramos el piso del Coliseo de la UNAP. Recuerde que también trasladamos el que teníamos de allí para que nos hubiera alterno para entrenar. Y para jugar allí incluso, estaba jugando también algunas temporadas, a Búcaros. Ok, entonces mire cómo hemos hecho inversión. Este es la nueva cara. Sí. Este es la nueva cara. También teníamos el de la UNAP, pero adicional a eso, Arturo, es que estamos hoy, nosotros acabamos de iniciar la construcción de un centro deportivo también en Cimitarra, más de 4 mil 500 millones de pesos. Hicimos el techo del escenario deportivo de Barbosa del Cenesba, que también se encontraba. Sí. Usted vio cómo recientemente llegamos a La Paz, hicimos todo un Coliseo cubierto en un colegio. Estamos nosotros también ahora aquí en varios barrios de Bucaramanga mejorando escenarios deportivos que ya cuando hayamos terminado les mostraremos las imágenes y los invitaremos para que vean cómo quedaron. Estamos invirtiendo en gimnasios al aire libre, en parques infantiles. Créame que hemos ido trabajando escenario en, por ejemplo, en el Consejo Superior de la UIS. Mire cómo mejoramos el escenario deportivo de la UIS y también la pista atlética de la UIS. Todo esto lo estamos haciendo de forma articulada e integrada desde el gobierno departamental. Hace falta mucho más, usted lo dice. Fueron décadas y fueron años anteriores donde no se les invirtió Sí, fueron 20 años en realidad. Entonces, usted ve cómo ahora nosotros estamos mostrando, pero créame que lo que estamos haciendo e invirtiendo lo estamos haciendo bien y con la calidad y las especificaciones requeridas. Gobernador, yo sé que vienen proyectos, proyectos no, que se van a hacer realidad, las piscinas olímpicas en Pidecuesa y demás. Un último esfuerzo y lo recuerdan a usted como quien salvó los escenarios deportivos de Santander y es el estadio Luis Enrique Figueroa Rey. Es que a mí, el alcalde, el ingeniero Rodolfo Hernández nos contestó alguna vez que no había plata y que si se ganaba la lotería lo arreglaba. No, eso no se puede decir. Eso no se puede decir porque allí están santandereanos con Selección Colombia. Ese último esfuerzo de llamar al alcalde y decirle hagamos esto, podemos hacerlo y salvaría todos los escenarios. Podría decirlo. Bueno, lo que yo le digo, créanme que los santandereanos hoy y gracias a ustedes que también transmiten lo que nosotros hacemos, creo que si algo he podido mostrarle a los santandereanos es que no sufro de pereza, que no es falta de voluntad, que hemos hecho rendir el presupuesto, que si hubiera sido por el presupuesto departamental no habíamos hecho una cuarta parte de lo que vamos a hacer, que fuimos a Bogotá, conseguimos los recursos y que sumamos bolsas. Es que, déjeme contarle por ejemplo algo, nosotros solo en educación en lo que respecta al departamento vamos a invertir más de 66 mil millones de pesos, en la red hospitalaria estamos invirtiendo más de 60 mil millones de pesos, en infraestructura vial, en agua potable, en saneamiento, se lo decíamos, nosotros hoy vamos a entrar en una etapa de estos 18 meses mostrando cada una de las ejecuciones, dando cuentas, pero hace falta mucho más y créanme que el estadio Luis Enrique Figueroa se va a arreglar el Villaconcha que también ahí estamos viendo nos están pidiendo que ayudemos nosotros en Piedecuesta, aquí en Florida Blanca. En Piedecuesta viene 3 mil millones de pesos. Álvaro Gómez también el alcalde quieren que le ayudemos. Se nos acaba el tiempo. Gracias por venir hoy a Deportes Tron, por contarle a los santandereanos cómo están los escenarios deportivos y bueno, mostramos un render de las piscinas, después mostraremos la realidad. Así es, Arturo, muchas gracias por permitirme comunicarme con los santandereanos, a todos muchas gracias por este respaldo y por esas oraciones y aquí estamos trabajando porque Santander nos une para este gran departamento. CanalTro.com